El Movimiento Deportivo Alexis Arguello de Matagalpa realizó la mañana de este viernes 8 de mayo una conferencia anunciando el lanzamiento de los Juegos Nacionales 36-19 en celebración al aniversario de la Revolución Popular Sandinista. En saludo al 36 aniversario del glorioso triunfo de la Revolución Popular Sandinista como Movimiento Deportivo Alexis Arguello, estamos haciendo oficial los Juegos Nacionales 36 aniversario La Pasión de Hacer Deporte, los cuales se llevarán a cabo en diferentes etapas eliminatorias, clasificatorias, para luego llegar a jugar una etapa nacional a la ciudad de Managua. Pasión de Hacer Deporte es el lema de los Juegos Nacionales, esto con el objetivo de involucrar más a los jóvenes en las actividades deportivas y que se puedan recrear de manera sana. Sobre todo agradecer a Dios y agradecer también a nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra y doña Rosario por apoyar a los jóvenes a que se realicen estos Juegos tan importantes para alejar a la juventud de las drogas y del alcohol. Realmente el movimiento Alexis Arguello está jugando un papel fundamental a nivel nacional y sobre todo en el aspecto departamental de Matagalpa. Pues nos queda a nosotros como instituto con Migradores y Deportes apoyar, trabajar de la mano, trabajar unido. Para Canal 6 les informo Jocelyn Pérez con imágenes de Manfred Laguna de la Red de Comunicadores.